¡Qué lástima, qué lástima! Que te hayas olvidado de mi cariño ¡Qué lástima, qué lástima! Hoy solo me dejaste sin tu querer Espero comprendas un día Que te ame con locura infinita Que un amor como el mío jamás, jamás encontrarás Espero que comprendas un día Que te ame con locura infinita Que un amor como el mío jamás, jamás encontrarás ¡Qué lástima, qué lástima! ¡Qué lástima, qué lástima! Hoy solo me dejaste sin tu querer Espero que comprendas un día Que te ame con locura infinita Que un amor como el mío jamás, jamás encontrarás Espero que comprendas un día Que te ame con locura infinita Que un amor como el mío jamás, jamás encontrarás ¡Qué lástima, qué lástima! Espero que comprendas un día, que te ame con locura infinita, que un amor como el mío jamás, jamás te encontrarás.